Cuando hablamos del hacer en radio, por lo menos desde la formación, que es lo que nosotros hacemos, nosotros preparamos profesionales de la voz, de la voz periodística, perdón, en radio, lo que a nosotros nos preocupa como académicos de la mirada académica es que ustedes no solamente sepan hacer, sino entiendan la dimensión de lo que están haciendo. Para poder dar cuenta de este hacer reflexivo, evidentemente tenemos que ir a la teoría. Y sí, existe teoría sobre cómo se hace periodismo en radio. Hay como una suerte de mito de que esto es cuestión de oficio. Sí, el oficio evidentemente incrementa la capacidad que uno tiene de desenvolverse como periodista en radio, pero si no tiene ese otro saber teórico, es alguien más del montón. El periodista se debería destacar porque tiene algo diferente, y eso algo diferente se lo dio la formación. La formación involucra aspectos teóricos. Y yo en ese sentido soy bastante exigente, ¿no? Quiero que ustedes presten atención a la base teórica que reside en todo hacer con la voz. Por eso es que puse de entrada esta primera placa que tiene como fuente un libro, que si bien habla de los en general de radio y televisión, nos sirve como para que entendamos qué vamos a desandar en este año, sea que se dé de esta manera o con lo presencial luego o no sabemos cómo, pero de alguna manera vamos a desandar estos géneros. Hay dos tipos de géneros o grandes, digamos, conjuntos de géneros que acopia lo radial. Los géneros expresivos y los géneros apelativos. Los géneros expresivos son todos aquellos donde el periodista se expresa. Se expresa generalmente en forma de monólogo. Es él exponiendo su postura respecto de algo. Es solo él. No charla con la mesa, no charla con el móvil, no charla con un entrevistado. Nada. Es él hablándole al oyente. Por eso su formato es de monólogo. Ahí vamos a encontrar el editorial, el comentario, la columna, la crítica y la crónica. Se dice que son expresivos porque expone el pensamiento, la interpretación, la opinión, los sentimientos, la actitud, el testimonio de aquel periodista que usa alguno de estos géneros. Entonces, ¿qué caracteriza el género expresivo? Lo que debe caracterizar todo trabajo periodístico, el argumento. Pero en este argumento yo puedo atacar, ironizar, criticar negativa o positivamente un hecho o dar fe porque lo presencié. Por eso se dice que es un testimonio. De hecho, el género más testimonial es la crónica, que esperemos poder trabajarlo. Pero estos géneros, de algún modo, vamos a ir transitándolo en el año y son géneros del monólogo, del periodista hablando solo, expresando una determinada postura. Y luego están los apelativos, los apelativos que también los vamos a considerar. El apelativo ya interviene otro más que yo dando una postura. Por eso aparecen generalmente en forma de diálogo, de intercambio de argumentos. Esto se puede dar en un diálogo de mesa, en un debate entre varios, en una entrevista. Esta entrevista en todo su formato, ¿no? Entrevista en piso, entrevista radiofónica, entrevista en móvil. En muchas situaciones que se puede dar una entrevista radial. O incluso el informe desde el móvil, porque desde el móvil yo estoy interactuando con el que está en la radio intercambiando argumentos sobre lo que se está cubriendo. En las apelativas se exponen hechos, ideas, opiniones, que pueden ser de algunos testimonios de personas destacadas o expertos en la materia, que son los que a mí me aportan la información para después realizar este intercambio de ideas. Bien, espero que hasta ahí vayan comprendiendo la diferencia entre estos géneros. El editorial, que es el primer género que vamos a transitar, es justamente un género expresivo, monólogo. Estas dos cuestiones no se lo olviden nunca. Yo hago un editorial como un género expresivo y soy yo hablando solo. Es un monólogo. Expresa las convicciones ideológicas o la posición política del periodista ante un tema. Por eso digo que es importante la firma. No importa quién lo está diciendo. Y el que lo está diciendo está dando cuenta de su postura ideológica. Por lo tanto, el editorialista debe tener un vasto conocimiento de la cultura. En general suele tener un buen dominio del idioma. Y por sobre todas las cosas tiene que poder construir sus argumentos sobre juicios sólidos. Es decir, tiene que ser sostenible lo que está diciendo. Pero por sobre todas las cosas lo sostiene en su trayectoria. La gente le cree porque lo dice fulano. En general, casi como que el argumento está en quién lo está diciendo más en aquello sobre lo que lo está argumentando. El editorial no se pone a contarme el hecho porque supone que yo editorializo sobre algo que ya es candente, que todo el mundo conoce, pero que está en la agenda de los medios, pero está en la agenda porque genera debate, genera conflicto entre diferentes posturas. Entonces, el periodista, en esa situación de conflicto o de fricción sobre ese tema o en estado de polémica del tema, se posiciona en un lugar y lo hace como a través del editorial. Es una postura del periodista ante lo que él cree que la sociedad debe ser. Es una mirada ideológica. Sí, chicos, el periodista tiene ideología, como absolutamente todos la tenemos. Todos tenemos una manera de entender lo que debe ser la sociedad y cómo vivir en ella. Y el periodista muestra esa postura o la transparenta en el editorial. Es el único género, el único género en el cual el periodista dice claramente a sus oyentes quién soy yo, qué creo y cómo me posiciono ante esta situación de conflicto. Pastora Moreno Espinosa dice que, perdón, en el texto de Pastora Moreno Espinosa, que ustedes tienen de referencia, dice que Mariano Cebrián hace hincapié en que no debe confundirse el editorial con el estilo editorializante que aparece camuflado en la exposición de los hechos. Ni con la línea editorial, ni con la línea editorial, que hace referencia al modo como se selecciona y valora el conjunto de las noticias. Cebrián destaca que tampoco debe ser confundido este género de opinión con el periodismo interpretativo. El editorial toma partido a favor o en contra de algo. El interpretativo analiza y valora los hechos y prevé lo que puede llegar a pasar. Esto, chicos, esta filmina o esta diapos, como le quieran decir, léanla bastante cuando preparen su editorial. Porque el estilo editorializante es aquel que caracteriza al lacer de algunos periodistas que todo el tiempo están, todo el tiempo durante su programa, valorando todo lo que se dice en el programa. Eso no es un editorial. Tampoco la línea editorial, que es, por ejemplo, nosotros entendemos que la nación tiene una línea editorial muy diferente a página 12. Eso es otra cosa. El editorial es tomar partido ante dos posturas completamente opuestas, tomar partido por una y claramente transparentársela al oyente, en este caso, porque lo vamos a hacer en radio. El editorial, ¿cómo se diseña? Es breve, no es tan largo, no tengo que estar cansando el oído del oyente. Por lo tanto, necesito ideas concretas. Es contundente, voy al grano, voy a la médula, expreso sin ningún tipo de titubeos, ni vueltas, ni ambigüedades. Es un juicio directo, por lo tanto, hay mucha afirmación, hay muy pocos recursos de, digamos, del uso del interrogante y muy pocos recursos de, ay, no me va a salir la palabra, cuando uno presupone que, bueno, vieron, cuando uno no es claro, no está dando una afirmación, ahora no me va a salir el término. No me voy a quedar en la superficie, es decir, voy a ser contundente en cuanto a lo que estoy diciendo. ¿Cómo se estructura un editorial? Bueno, tiene una entrada, es decir, un inicio, que tienen que atrapar la escucha del oyente. El oyente, en general, está predispuesto a esperar el editorial. Esto es importante que ustedes sepan. En todo programa periodístico, el periodista de ese programa hace un editorial al inicio del programa. En general, lo hace incluso antes de la apertura grabada del programa. Hace su editorial y luego aparece la apertura. Y luego saluda, ni siquiera saluda, empieza con el editorial. El editorial es lo que está esperando el oyente cuando va a escuchar un programa. Sabe que el periodista ahí va a decir algo respecto a un tema que está fluyendo en la opinión pública. Por lo tanto, tiene que tener una entrada muy potente para que el oyente se quede escuchando. Puede usar una frase célebre, una anécdota, una pregunta retórica, un audio incluso. De hecho, hay muchos periodistas que están editorializando de este modo. Toman un extracto de un testimonio de una personalidad que le das pie para que ellos comiencen a desarrollar su editorial. Hay una idea central, que es lo que yo quiero que se sepa o se entienda. Y no la voy a abandonar en ningún momento. Lo que voy a hacer es nutrir mi idea central con los argumentos que yo considero que son válidos para que el otro entienda cuál es mi opinión sobre ese tema. Luego hay un desarrollo. Este desarrollo suele ser encadenado como todo lo que se produce oralmente. Es decir, que voy concatenando cada cosa que voy diciendo con lo otro de manera tal que se vaya llegando, casi podríamos decir, como en una línea de tiempo, a la reflexión a la que yo apunto que el oyente haga. Cada argumento que voy a utilizar, por lo tanto, tiene que nutrir la postura mía con relación a ese conflicto. Siempre voy a tratar de involucrar al oyente. El oyente tiene que entender que este tema no es un problema solamente mío, es un problema de ellos. De ellos o de nosotros. Entonces, hay algo que de alguna manera tiene que aparecer interpelando al oyente. Depende de cada tema, ¿no? Hay temas en los que nos involucra a todos y a nosotros es lo pertinente y hay un tema que involucra a la ciudadanía en general y a cierto sector de la ciudadanía y uno puede decir ustedes. Por ejemplo, yo le hablo a los padres o le hablo a los docentes. No sé. Y no soy docente, entonces son ustedes. El cierre que hago del editorial tiene que ser un resumen del pensamiento central o postura y también lo tengo que pensar tanto como pensé la entrada. Así como la entrada tiene que ser seductora y enganchar al que escucha, el cierre tiene que ser el mejor modo de que el otro que me estuvo escuchando se acople a mi postura. Tiene que ser un gran remate. Y lo puedo hacer tan elaborado como hice la entrada, con una frase, un refrán, una pregunta como para movilizar el pensamiento del que me está escuchando. Otra cosa importante, el editorial se escribe. Se escribe, gente. Yo sé que ustedes vienen de la exigencia de que tienen que improvisar delante del micrófono. Sí, es importante poder construir opinión delante del micrófono. Pero el editorial es un género, uno de los pocos géneros. Podríamos decir que el editorial, la crónica y el documental son los géneros que el periodista escribe y lee sin ningún tipo de tapujos. Ustedes deben haber escuchado muchos editoriales de La Nata, de Aliberti, pueden escuchar editorial de Leuco. Pero todos ellos escriben sus editoriales y las leen. Porque el editorial es muy importante que, como se juega tanto el periodista y apuesta tanto, no se puede permitir caer en ambigüedades, enredarse o perderse de su idea nodal. Por eso, es importante que presten atención a esta recomendación cuando escriban su editorial. Escriba para el oído, dice López Vigil. Esa es la fórmula. Escriba oyendo las palabras, saboreando los giros, incluso las incorrecciones sintácticas de sintaxis propias del lenguaje hablado. Escriba así mismo como suena. Por eso yo tomé esto del locutor de la BBC, que lo tuiteó. En realidad lo saqué de Twitter y él escribió esto. Para leer como si estuviéramos hablando, hay que hablar mientras se escribe. Entonces, escriban hablando. Si ustedes escriben hablando, van a hacer escritura radial. Porque la escritura radial no es la misma que les va a exigir Montero en redacción. El editorial que ustedes van a escribir para redacción nunca va a ser el mismo que van a escribir para radio. Porque si hacen eso, no entendieron qué es radio. La radio es diálogo con el otro, aunque yo esté monologuiendo. Y para eso tengo que escribir para la escucha, escribir para el oído.